Muerte y reencarnación. En todo este proceso evolutivo que el Dios creador ha ideado y está propulsando, tiene mucha importancia la muerte y la reencarnación de los seres humanos. Cuando un ser humano muere, muerto ya el cuerpo físico, el alma es separada del cuerpo, llevando consigo al espíritu encadenado, pues el espíritu está encadenado al alma y no al cuerpo. Está unido al cuerpo a través del alma. Después de la muerte física, el alma se retira llevando consigo a ese espíritu. Lleva ese espíritu a otros planos y allí continúa siendo castigada. Para los gnósticos este mundo es el infierno, está lleno de castigos y sufrimientos desde el nacimiento hasta la muerte. Pero después de la muerte el sufrimiento continúa e incluso puede hacerse más intenso todavía. Es castigada el alma por todas las conductas que ha tenido aquí en la tierra coma mientras estaba en el cuerpo físico. El sufrimiento continúa. El alma es golpeada, castigada, limpiada dicen algunos, hasta que es trasladada a un nuevo cuerpo para continuar sufriendo. Nadie se salva del infierno, ni siquiera con la muerte. Cuando el alma se ha separado del cuerpo sigue sufriendo, y a veces más que antes. Continúan los apaleamientos y castigos. Y así, a través de sucesivas muertes y reencarnaciones se va modelando la conducta del ser humano. Se engaña a los hombres diciéndoles que estos castigos son para su bien, que de esta manera los hombres van mejorando, evolucionando, se van haciendo más buenos, más puros, más santos, más parecidos a su creador. A su satanás creador. Pregúntenle a ese satanás creador, a quien llaman juez justo y dios de amor por qué se mueren los niños. Pregúntenle también por qué inventó tantos virus y enfermedades. Nada responderá, porque además de injusto, es sordo y ciego. Los gnósticos sostienen que el creador se alimenta de las emanaciones producidas por el dolor y los llantos de los hombres. Con los castigos, el demiurgo pretende que los hombres se perfeccionen paulatinamente. Perfeccionarse significa parecerse cada vez más al demiurgo, al creador. Los castigos cesarán cuando el hombre se rinda ante el creador y acepte ser como él, renunciando a su espíritu. Esto último es lo que sucede también cuando un hombre o una comunidad de hombres decide hacer una alianza o pacto de sangre con el demiurgo, a fin de que sus sufrimientos disminuyan un poco. En estos casos, el hombre o grupo de hombres involucrados en el pacto, se comprometen a renunciar al espíritu a cambio de poder o riquezas materiales. Esos hombres renuncian a todo, a cambio de muy poco. Hay que estar loco o muy desesperado para hacer pactos o alianzas con el demiurgo diabólico. Habrán firmado su sentencia de muerte espiritual y serán desintegrados cuando todo lo creado desaparezca. ¿Qué debemos hacer para parecernos al creador? Eso se haya escrito en todos los libros sagrados, inspirados por él. Allí está todo lo que hay que hacer. Adorar al creador, amar al prójimo, no comer tal cosa, poner la otra mejilla, etc., etc. Aunque algún precepto carezca de sentido no importa, con obedecerlos es suficiente. Está bien claro lo que el hombre debe hacer para agradar al creador. Lo que ocurre es que se trata de cosas difíciles de realizar, pues cada hombre tiene un espíritu encerrado en su interior que está gritándole que se oponga al demiurgo y no le obedezca. Por supuesto que algunos hombres escuchan la voz de su espíritu más que otros. Para eso están los castigos. Para eso existen las muertes y reencarnaciones sucesivas. Algunos hombres necesitan ser más castigados que otros para ser doblegados. A través de los sufrimientos, llega el momento en que el hombre se entrega, se rinde, acepta ser como el creador de la materia. Lo hace para que cesen las torturas, no por otra cosa. Pero al rendirse, deberá renunciar a su espíritu. Deberá anular su espíritu para demostrarle al creador que su convencimiento es absoluto, que su conversión no es fingida. Al hacerlo, su yo espiritual queda absolutamente anulado, es la muerte espiritual. Ya no escuchará más esa voz interior que le gritaba que se opusiera, que nunca se rindiera, que luchara siempre hasta ser libre, y que él apenas oía. Ha triunfado el alma, ha triunfado el demiurgo. Este hombre se ha convertido en un santo, en un ejemplo digno de ser imitado. Para el creador es motivo de gran júbilo y alegría cuando ya no existe nada en el hombre que pueda ser reflejo del espíritu. Se produce en ese hombre un vacío que es llenado por Dios. Ese hombre se ha transformado en un representante de Dios en la tierra, en un Dios viviente, igual a su creador. Ese es uno de los aspectos más importantes del gran plan del Dios creador. Para eso creó la materia y el tiempo, para eso ha creado todo este universo, para eso lo ha creado al hombre, para eso aprisionó espíritus eternos.